¡Mamá, mamá! ¡Celebramos la familia de la bendición! ¡A mi compañero de Dios! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu Cripe Birth is coming after LA And my favorite band on tour Blackguard Rightguard Rightguard, Blackguard, whatever Best people, best Canadians ever Right now we're in the Winston Blake tour bus With all the guys in Winston Blake And we're kind of hanging out Say hi everybody Hi everybody Pretty cool Call me big baby Terry I don't know who's a kid Is that your kid? That's not my kid That's your kid Terry That's your kid isn't it Is this your kid? No Of course not This is actually what a tour bus Look like I'll be right back That's what a tour bus look like Random kids around Yeah This is the front lounge You guys on board with Zaris Hi everybody But there's no showers anywhere For miles Or laundry Or laundry right? Clean clothes man Clean clothes and shower Are like the most The most prized thing on tour right? Yeah And I haven't had one in five days That's pretty deep Brule That's not a good one Jock Now stop when we in the spot Booty moving weight Like she on the block With a drink I got to know Jack jeans tattoo Cause I rock around Black hat white diamond Gang of money I got that devilish Blue rock and roll No halo We party Hey pretty Woo Now stop when we in the spot No no see it's a job Woo With a drink Yeah Yeah That's the clue That I'm whipping Or a price To the top No landing Or zeppelin Hey 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 Let's move more in the Summer Slaughter Tour In the Summer Camp I call my family and I'm gonna get bored I'm gonna get bored I'm gonna get bored You're all on the other side 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 Hey Hey Summer Camp Hey Hey This is the craziest backstage set up ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? ¿Tienes un buen tiempo? ¿Tienes todos los drummers que te ayuden? ¿Tienes algo que necesitas? Todo está bien. ¡Tienes un buen tiempo! ¡Tienes un buen tiempo! ¡Tienes un buen tiempo! ¡A un tornado alerta! ¡Tienes un tornado alerta! ¡No es un tornado alerta! ¡Es una alerta alerta! ¡Estamos esperando! ¡Estamos esperando! ¡No hay metal! ¡Oh, no hay metal! ¡Tiene un gran lino! ¡Se acercan! ¡Ya se acercan! ¡Va esta gente! ¡Oh! 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 ¿Cuánto tiempo has estado trabajando? ¡Oh, 54 años en un año! ¡Eso es lo que pasó!